Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Bueno, pues nosotros continuamos del campeonato de Slalom, nos vamos a ir a la Hermigua, a la prueba del campeonato autonómico de Canarias de Montaña, celebrado este fin de semana en el municipio de Hermigua, La Carbonera, que se celebró este fin de semana. Pero antes nos vamos a ver algo nuevo, porque bueno, DISA ECO han diseñado un producto importante de cara al consumo de los vehículos y estuvo además el piloto de Fórmula 1, Pedro Martínez Rosa. Eso ocurrió en el circuito de Hermas Paloma o Tarajalillo, en la isla hermana de Gran Canaria. La estación de servicios DISA oferta a sus clientes una nueva gama de carburantes creada para ahorrar. Denominada DISA ECO, se trata de gasolina y gasoil, que gracias a un nuevo aditivo, ayuda al conductor a reducir el consumo de su vehículo entre un 2 y un 5%. Además, mejora el rendimiento del motor y reduce los costes de mantenimiento, ya que su composición mantiene limpios los filtros y el sistema de inyección, promoviendo una combustión más eficiente. DISA pone esta tecnología innovadora a disposición de los conductores sin aumentar el precio de su gasolina 95 o el gasoil básico. Bueno, pues la verdad es que DISA ECO está diseñado principalmente para ahorrar. Mucha gente puede decir, bueno, los pilotos no estáis diseñados para ahorrar, pero no es cierto ya, porque últimamente con la nueva Fórmula 1 los pilotos tienen que ahorrar también, tienen que ahorrar consumo. Y como tienes una capacidad determinada de 100 kilos de carburante, los pilotos hay técnicas que tenemos que desarrollar para conducir de la manera más eficiente posible y llegar al final de carrera. Pero bueno, en cualquier caso, son buenas noticias el nuevo carburante de DISA ECO, porque aparte de un ahorro, supone menor fricción en el motor, una mayor lubricidad y al final todo redunda en el beneficio del consumidor final. DISA ECO ha nacido para satisfacer la demanda de clientes que priman la eficiencia y el ahorro, y convivirá en la red de estaciones DISA con el combustible de alta gama DISA Max, cuyo aditivo prima la potencia y la obtención de las máximas prestaciones del vehículo. Durante la presentación pública, DISA Rosa desafió a los periodistas especializados a rebajar su propia cifra de consumo, alcanzada con este producto hace algunas semanas en este mismo escenario, y que fue de 2,9 litros a los 100 kilómetros. La experiencia ha sido bastante positiva, lo hemos traído aquí al circuito, lo hemos probado con una serie de coches, y ha probado, y su experiencia es fantástica, porque nos da a nosotros un punto de vista sobre las prestaciones que tiene el producto, independientemente de las que hemos podido conseguir en el banco de pruebas y en los laboratorios de alta tecnología, que lo hemos desarrollado conjuntamente con nuestro socio Inospec. La compañía ha iniciado la introducción de DISA ECO, gasolina y gasoil, en su red de estaciones de servicio, la única presente en todas las islas. El proceso de introducción estará completo en toda la red en un par de semanas. Bueno, pues ahí estaba Pedro Martínez Rosa, la próxima semana pondremos también unos consejos que nos daba Pedro de la Rosa en una conducción más eficiente, así que eso lo pondremos la próxima semana. Nos vamos, amigos, vemos un montaje musical de lo que ocurrió en la tercera cita del Campeonato Autonómico de Canarias, celebrado en el municipio de Gomero. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos visto las primeras imágenes de la subida del MIGO a la Carbonera, celebrado este fin de semana el Campeonato Autonómico, se iba a la isla de la Gomera, tercera cita del Autonómico de Montaña. Victoria nuevamente para Enrique Cruz, tres victorias y hasta temporada 2016. Estamos viendo precisamente la marca Mazda que con todo y cada uno de los modelos de la marca se iba a la isla colombina. Y estamos viendo a Paco Trujillo, F de ventas de Mazda, precisamente con ese vehículo, esos nuevos modelos de la marca, ese Mazda 3 que es que estamos viendo en pantalla, como coche cero. también subió Merchor Dávila con el coche doble cero y bueno, todo y cada uno de la marca Mazda estaban presentes en la subida de Hermigua La Carbonera además, pasado por agua, Alvaro Díaz y no por agua, por bastante agua diría la verdad que sí, bueno, pues fue realmente la sorpresa que nos llevamos todos los participantes, los medios de comunicación la afición todos los habitantes de Hermigua nadie se esperaba que pasara lo que pasó que prácticamente las tres mangas se disputaron bajo la lluvia en algunos momentos incluso hasta diluviaba han visto ustedes incluso imágenes de la zona de meta donde la niebla también hizo alto de presencia y fue realmente como digo algo increíble porque el día anterior pues no había sol, estaba nublado pero por supuesto no llovía y el domingo tampoco llovió o sea que fue simplemente en el momento que se disputaba la carrera de hecho después de la última manga la segunda manga oficial a partir de ahí ya tampoco volvió otra vez a llover y fue simplemente las horas en las que bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 2, 2 y media en que duró la carrera esa manera que duró la afición ahí no había mucha agua pero es que como digo la lluvia venía así se iba, arreciaba y cuando llovía fuerte muchos de los participantes encontraban auténticos ríos de agua en el asfalto efectivamente se veía que bueno cuando la lluvia se iba pues precisamente era cuando la carrera estaba parada cuando iban a arrancar los coches volvía la lluvia parecía que lo hacía dredes y bueno que todo hay que decirlo de mejor así todo ha pasado por agua que no quizás las confianzas si se llegan a secar más hubiese llevado algún algún perjuicio en la prueba hemos visto el coche número uno donde la Juagui Lapa José Alexis Rodríguez con el Honda Civic Alberto Hernández también con el CPU 106XS también hemos visto a Juan Antonio Santana con Citro en ZX el que estamos viendo en pantalla precisamente ahí derrapando en la curva de la afición efectivamente bueno antes que nada quiero destacar a los 28 equipos que tomaron la partida son unos auténticos abatos todos los 28 las condiciones eran complicadísimas ahí vemos al 4score de Noni Machado que fue también al final que ganaba dentro del grupo H con ese 4score y todavía tiene manos Álvaro mira Noni todavía tiene manos la verdad que fue muy complicado simplemente llegar a meta ya era un triunfo y digo y repito por un lado los participantes todos del primero al último se merecen el mayor de los elogios hicieron un auténtico carrerón porque a veces la carretera y yo creo que llevamos unos añitos ya en esto daba auténtico miedo y después también quiero destacar si no es que se nos olvide cuando vamos a tomar la partida a otro de los grandes protagonistas a Omar Jorge que hizo un carrerón de antología durante incluso momentos de la carrera metido en puestos de podio al final quedaba quinto clasificado Omar Jorge con el Citro en ZX primero de la categoría 2 y segundo grupo TA y como digo a la organización tremendo la judía Guajilapa por los hombres y mujeres y sobre todo también cuando vemos tomar la partida ahora al número 6 a Raimundo de León con el Hyundai Gued que precisamente acababa décimo otro carrerón de antología porque como digo con ese Hyundai Gued haber acabado décimo como estaba la carretera vamos es increíble y como digo Cecilio el trabajo que hicieron los miembros de carreteras del Cabildo de la Gomera toda la gente que trabajó hombres y mujeres que se dejaron la vida y que realmente hicieron un trabajo en el tramo espectacular el apartado de carreteras del Cabildo de la Gomera ahí hemos visto a Raimundo de León también después de derivando un poco el coche y estamos viendo al Renault 5 Turbo de Juan Jesús Hernández segunda carrera además con él recuerden que lo estrenó en la subida de Vallehermoso Tamargada y ahora la segunda prueba que celebra con él y que es de la zona de Hermigua también de Vallehermoso efectivamente pues de Vallehermoso Juan Jesús Hernández con el 05 Turbo cuarto clasificado el trenismo del carrerón ojo cuarto de la categoría 1 y primero Juan Jesús Hernández del grupo TA bueno Fran Dorta precisamente con el Peugeot 106 de Cateri y la Rana que estamos viendo en pantalla el taxista del Puerto de la Cruz ahí lo estamos viendo en pantalla y a lo que decía Álvaro anteriormente referente a la prueba y demás un montaje tremendo recuerden que a las islas menores pues ambulancia bueno todos los medios tienen que ir prácticamente de Tenerife para esas islas menores y yo no lo entiendo cómo se puede hacer en un pueblo tan pequeño como Hermigua una prueba del campeonato autonómico con este montaje y en otros que hay mucha más inscripción que aquí que los 27 participantes que bueno quieras o no pues son más inscripciones y demás y aquí muchos con inscripciones muy especiales así que estamos hablando de que bueno algunos tendrán que coger recorte también en sus pruebas porque realmente nos ha dado una lesión también Sánchez hasta que se nos pase también Sánchez Carrillo con ese Volkswagen Golf en el puesto 22 cerrando precisamente los 22 pilotos que lograron clasificarse en la categoría turismo ahora vemos concretamente al número 10 que no es otro que es Jonay Rodríguez con el Citroën AXGTI fenomenal Jonay octavo de la general primero de la categoría 3 Jonay y tercero del grupo TA también Cecilio quiero destacar la afición de la isla de la Gomera increíble como apoyan a los pilotos a pesar de que estaba lloviendo en pantalla pasando por la turba de la afición el número 11 concretamente el de Juan Lorenzo Fernández el de Palmero magnífico también un décimo de la general absoluta cuarto del grupo TA perdón cuarto de la categoría 3 y quinto grupo TA la afición Cecilio a pesar de que llovía animando a los pilotos aplaudiéndoles oye tremendo tremendo de verdad el cariño con el que la gente del Miwo coge y de toda la Gomera coge la carrera 76 participantes para este fin de semana en el Rally Ciudad de la Laguna en tu tercera incursión en este rally que vuelve nuevamente a la isla a la ciudad de los adelantados de la Laguna y vuelve en el tercer rally anteriormente las dos ediciones anteriores se llamaba Criterium de la Laguna esta vez se llama Rally Ciudad de la Laguna es la tercera edición de Rally Ciudad de la Laguna con 76 pero es que 45 equipos también estarán este fin de semana en el Rally de la Comarca Norte en la isla de Gran Canaria hemos visto pasar a Juan anteriormente anteriormente el Suzuki Suite de Juan Orlando Méndez que se iba al puesto decimoctavo de la general y ahora vemos al Citroën concretamente al Temio efectivamente que tuvo problemas en la primera manga no tuvo suerte con temas de la mecánica pero fíjate noveno clasificado también el piloto agomero con Citroën y Saxo noveno absoluto el piloto número el 14 Alberto García Yarena con ese Peugeot 200 Rally RC y se iba al puesto decimoquinto de la general quinto de la categoría 1 tercero del grupo A2 hubieron algunos que no subieron la primera manga oficial debido a la lluvia como precisamente que estamos viendo en pantalla pero luego la segunda manga pues si se animaron subieron la segunda manga y hacían el tiempo precisamente en la segunda manga estamos viendo ya las asistencias la parte técnica nuevamente estamos viendo ahí el equipo de Preglutran preparando el Porsche 997 en DGT3 que al final pues tampoco la última manga tampoco la subió el amigo Javi porque no tenían neumáticos y bueno se jugaban darse un golpe al coche cuando van a estar este fin de semana en el rally ciudad de la laguna estamos viendo a José Manuel González que tenía un pequeño percance también en las pruebas y al final y al final se iba segundo de la clasificación general y dos datos importantes Cecilio uno como comentaba antes la afición cuando vamos también a Jonathan la asistencia de Jonathan García con su padre siempre ahí dándolo todo vemos ahí la asistencia a Villafonso dos datos importantes uno creo que creo que ya vamos yendo a muchos años a la isla de la Gomera la prueba en la que más público había sinceramente muchísimo público yo creo que ha sido histórico la cantidad de aficionados que se dieron cita vemos el equipo de Feliz Ramón García y después que el 99 por no decir todos los pilotos ninguno tenía gomas de agua incluso las ya verán ustedes ahora las barquetas tanto las BRC como las Silver Car corriendo con slip puras y duras a pesar de la que estaba cayendo y en algunos casos lo que se hizo bueno cuando tienes un poco de medios como el equipo de Copi ya vemos a muchas casas no y tal rayarla efectivamente el equipo de Copi Sport lo que hizo fue precisamente Fernando Caldevila que llegaba a la primera hora de la mañana a la isla colombina lo que hicieron coger el compuesto más blando que tenían y tallarlas tallarlas hacerles digamos unos hablando así claramente una especie de surco que se le va haciendo le vas haciendo como si fueras imitando un poco a un neumático de agua y al final incluso con esa solución que aplicó el equipo Copi Sport y que Fernando un poco les indicó tanto Alberto y vemos al equipo muy tremendo al amigo Fernando Díaz que también los BMW que les voy a contar lo difícil que es llevarlo ya imagínense como estaba la superficie pues como digo al final Fernando que lo vemos en pantalla dijo vamos a tallar el compuesto blando y fue bien porque incluso en la primera manga oficial Enrique hizo mejor tiempo que en la de entrenamiento en la que no llevaba neumáticos tallados estamos viendo a Gregorio González con el citón en Saxo Giscard también ese participante en la isla de La Gomera con el Miguas séptimo clasificado de la general y primero del grupo A pues buena carrera Carrerón Carrerón yo también en esta subida de Gregorio González y ahora vemos pues ya prácticamente en la línea salía Moisés Casanova también con el Mitsubishi Evo que también era otro de los que acudía nuevamente un año más a la isla de La Gomera esta subida de Miguas primero el grupo N Moisés dudo décimo de la general absoluta con ese Mitsubishi Evo 6 cuarto de la categoría 2 y como digo el primer grupo N Moisés muy complicado como digo en algún momento con lo que les comentaba la afición a pesar de la que estaba cayendo tenían manos y esos que estaban con paraguas y demás para animar a los pilotos la verdad que es tremendo la verdad con el cariño con que la prueba con que la afición de La Gomera acoge cada año a cualquiera tanto la subida de la judía como esta como esta de la judía de Guajilapa fenomenal Cecilio pues Moisés Casanova y ahora vemos a Fernando Díaz también espectáculo servido con el membro el 325 y lo estamos viendo se lo tomaba con calma en la salida había mucha agua en ese momento pero aquí igualmente pues ya el coche lo vemos ya un espectáculo controlado con sus manos y la verdad que sí ellos sabían tanto Fernando como Armando que era imposible llevar esos coches a meta y ellos un poco pues se daban también a dar espectáculo controlado porque también tengo que decir Cecilio que se nota que la gran calidad que tienen todos los pilotos tinerfeños canarios en este caso los que siguen la parte de la montaña saben perfectamente cuando arriesgan como llevar un coche de carrera y se demuestra como ahora las condiciones ahí vimos a Armando Díaz complicado ya ven la que estaba cayendo en el momento que Armando tomó la partida era tremenda la que estaba cayendo miren como estaba la zona es imposible Cecilio llevar el coche y Armando también daba y brindaba a los aficionados ese espectáculo perfectamente controlado con su habilidad característica la afición miren ahí como se lo pasaban grande es que los coches de montaña realmente los neumáticos que llevan son neumáticos en lí no son neumáticos de rally tallados y entonces claro el agua no tiene por donde salir y el coche pues prácticamente no se gana absolutamente nada estamos viendo al campeonato el actual líder del campeonato efectivamente Jonathan García tremendo tremendo también si vieron lo difícil que es y las manos que tiene Jonathan también Jonathan García para llevar ese coche lo fino que lo lleva y miren en la cantidad de agua que se evacúa por la parte trasera de ese león supercopa estaba cayendo muchísimo lo bien que trazó Jonathan y al final tercer clasificado ni él se lo esperaba como digo era muy complicado con coches de 4x4 y demás al final e incluso lo comentaremos después milésimas separaron a Jonathan de la segunda posición carrerón de antología Jonathan que se reafirma que afianza su liderato en el campeonato de Tenerife de montaña efectivamente Jonathan García antes quería hacer un comentario de Artemio precisamente el piloto de la isla de la gomera con el Citroën Saxo que encima de llevar en gomas el lip pues no tenía limpio para brisa una de las pasadas la tuvo que haber pasado super canuta para llegar a la línea de meta hemos visto Israel Marrero también con el Renault Clio Cup que es otro de los vehículos que recientemente ha llegado a Canarias la tercera prueba que hace con él hizo Aruca hizo Wimmer y ahora también la subida del Migo a las Carboneras también con ese bonito Renault Clio Cup y Félix Ramón García que bueno lleva cuatro semanas todos los fines de semana en la carretera pues tremendo concretamente al final Félix Ramón se iba concretamente lo buscamos rápidamente Cecilio a la posición a sexto fenomenal sexto Monchi sexto absoluto estaba también viendo como quedaba Israel Israel quedaba el 16º que lo veíamos antes con el Clio y ahora en pantalla Monchi que quedaba sexto y segundo la categoría sexto absoluto segundo de la categoría 2 y segundo del grupo A2 realmente Cecilio como digo complicadísimo vemos ahora al herreño Sosimo Hernández una de las grandes revelaciones sin duda de la carrera también contaba con esa relación 4x4 pero había que llevarlo y al final subía al segundo cojón de podio aunque solamente con esa lucha que antes comentábamos con Jonathan García separados por 223 milésimas separaron a Sosimo que lo vemos en pantalla segundo de Jonathan efectivamente Carrerón García el piloto de la isla del Meridiano ahí lo estamos viendo a Sosimo Hernández con ese Mitsubishi Evo 9 Plus que es el vehículo que estamos viendo en pantalla ese bonito vehículo de no ni machado competición que es que estamos viendo y estamos viendo un piloto de la isla de Gran Canaria que bueno pues también decidió la última manga no subir debido al agua con ese Mitsubishi Evo que Víctor Mendoza que decidió no subir tampoco la última manga igualmente que Pedro Javier Afonso y ahí vemos efectivamente tuvo problemas el piloto de Gran Canario que tuvo problemas incluso creo al final con Braga y demás y tal no pudo subir la última manga vemos a Enrique Cruz espectacular cómo lleva el coche hace lo que le da la gana primero a Javi primero a Javi perdón a Javi Javi Afonso que también ahí lo vemos que a pesar de que sigue en su proceso de adaptación realmente ya con haber llegado a meta en esta manga lo dice todo ahí vemos como dijo Enrique Cruz con el Porsche cómo juega con el coche lo apura al máximo hace lo que quiere Enrique con el coche la verdad que es tremendo recuerden que él en agua solamente había tenido una toma de contacto y con la versión 2010 en el pasado rally Isla Cana y Trofeo Corte Inglés y en montaña esta es la primera vez que con esta 2008 recuerden propulsado por Autogás lo llevábamos y realmente a lo que ha llegado Enrique en cuanto a nivel de conducción con este de coche no tiene palabras igual que el piloto que estamos viendo ahora Jonathan Morales es tremendo lo que hizo Jonathan gomas como pueden ver ustedes ahí slip puras y duras de seco no de calufa de calor vean la que estaba cayendo y vean cómo lleva esa Silvercar S2 con la que estaba cayendo espectacular ahí lo hemos visto otra vez prácticamente era imposible meterlo a camino pero ahí estaba Jonathan miren cómo lo lleva es una barqueta miren la que estaba cayendo la cantidad de agua que evacúa la Silvercar y al final como digo una victoria merecidísima de otro piloto que está haciendo un temporada un tremendo y que ha demostrado Cecilio que en afuato mojado en lo que le echen este piloto sinceramente tiene manos y es un auténtico crack como digo los 28 que tomaron la partida en la isla colombina en la subida ahí vemos a José Manuel González como bien decía Cecilio antes no tuvo suerte no tuvo su día era muy complicado tuvo un ligero toque en una de las mangas a partir de ahí evidentemente la BRC B49 pues no estaba como él quería y al final se tuvo que conformar con el segundo puesto la niebla incluso que hace acto de presencia en la parte alta y vemos la duda de la afición y esos problemas ya que arrastra José Manuel que incluso tiene que le dio hasta un golpito por la parte de la izquierda que lo estamos viendo especialmente José Manuel González que es el líder también del campeonato autonómico en la que se refiere la categoría de barquetas pues Jonathan Morales fue el vencedor en la categoría de barquetas y en la categoría de turismo pues ya lo saben Enrique Cruz en el Sosimo Hernández y Jonathan García fueron los vencedores en la categoría de turismo y estamos viendo la marca Mazda nuevamente todo y cada uno de los modelos al amigo Merchor Dávila con ese vehículo en doble cero que es el que estamos viendo en pantalla en este momento cuando bajaban hacia la zona de salida gran premio de Austria luego escuchamos a los protagonistas gran premio de Austria rápidamente ganó Hamilton pero en la última vuelta hay de infarto de infarto con Rosberg que iba lidiando toda la carrera al final Hamilton no lo adelanta Rosberg dice que no se tocan Rosberg tiene un problema Hamilton primero Bestaf en segundo Leicón en tercero hay una auténtica guerra ya no se llevan en Mercedes porque Rosberg considera que están ahora dándole prioridad a Hamilton por lo tanto lo que viene el próximo fin de semana es decirlo nueva carrera en este caso en casa de quien de Hamilton en Silveto Alonso no abandonó y Carlos Sain decimos efectivamente después nos vamos del gran premio de Austria nos vamos a la prueba del campeonato del mundo se celebró el rally de Polonia también pues noticias también de rally de Polonia no ganó sonrisas y lágrimas decirlo lo que pasó en esta prueba se acuerdan de un piloto que estuvo por Tenerife Tanak el estoño con el Ford Fiesta bueno iba liderando la carrera hubiera sido su primer triunfo en un mundial bueno en el penúltimo tramo así lo pinchazo del Ford Fiesta Mikkelsen que iba detrás gana la carrera y Tanak tiene que bajarse cambiar la rueda pero aún así mantiene por un segundo y medio la segunda plaza tercero en este caso fue Sebastián Oyer Dani Sordo abandonó y como digo tremendo lo que está pasando en el mundial Cecilio seis carreras disputadas y seis victorias diferentes en cada una de las carreras aún así Sebastián Oyer que acabó al final de sexto no tuvo su rally sigue liderando el campeonato del mundo pero como digo que verdad hay que ver las imágenes de Tanak llorando Cecilio porque para Estonia hubiera sido muy importante el campeonato del mundial y al final solo pudo ser el segundo y gracias porque cambió la rueda y al final el tercer clasificado le consiguió sacar ese segundo y pico para mantener el segundo gol de pollo bueno pues pues estamos viendo precisamente el rally de polonia se fue la última cita celebrada del campeonato del mundo de rally con victorias diferentes a lo largo de esta temporada esto me gusta por supuesto no me gusta que gane Sebastián Oyer siempre ni que el equipo volvaje motor sport lidera el campeonato del mundo ya con cuatro años consecutivos seis ganadores diferentes seis ganadores diferentes el próximo día seis de agosto se va a celebrar un trial 4x4 me parece si efectivamente me parece que en en el tablado ahí lo estamos viendo estamos viendo imágenes de ese trial que será el próximo día seis de agosto el trial 4x4 en el tablado este domingo se va a celebrar en Palo Blanco una gran concentración de moteras que va a salir una vuelta a la isla o por lo menos parte de la isla y va a salir desde la resort de Palo Blanco así que será a partir de las nueve de mañana en Palo Blanco una gran concentración de motos que harán una parte de una parte buena a la isla con los moteros bueno Álvaro Díaz nos queda algo más porque nos queda el rally el rally hacia la laguna efectivamente y recuerden los tramos muy rápidamente a García La Esperanza lo vamos a ver ahora cuando estamos viendo ahí será un 3x3 a García La Esperanza el primer tramo nueve y media una veinticinco y cinco y veinte primer tramo cronometrado que se disputará en tres ocasiones con esos rayos que están viendo ustedes el segundo tramo la bajada a los loros a las diez y quince catorce y diez y a las seis y cinco de la tarde con 11,94 kilómetros y el tercero y la gran novedad en la parte alta de Santa Cruz es decir los campitos los valles ahí es nada como se oirán desde la zona del barrio Salamanca de la Rambla se podrán oír ruir de los motores a las once y media a las quince veinticinco y nueve y veinte este tramo promete porque como digo es la primera vez que hacemos los campitos pasa un rally bueno pues ahí están setenta y seis participantes para este fin de semana si lo creen bien en la radio nos buscan en la radio ocho emisoras de radio para toda Calaria y para todo el mundo a través de las tres W el equipo de Zorba estará presente en esa prueba del campeonato de insular de Tenerife y también estaremos en Gran Canaria en el rally de la comarca del norte con cuarenta no, cincuenta y cuatro participantes también para este fin de semana y este viernes se cierra lista de inscritos también para el rally Cielos de la Palma prueba el campeonato autonómico que está creando una gran expectación en la isla palmera y después de la isla palma que vendrá y coincidirá con la isla palma la subida de los loros si saben quién va a participar con un lo podemos decir que estábamos comentando al principio del programa atención retorna lo va a decir Cecilio con un mix un mix ex Toñín Suárez Cecilio pues Juan Luis Cruz Cabrera vuelve nuevamente al autonismo me alegro un montón porque bueno no perderlo yo creo que es importante y volverlo a recuperar yo creo que es mucho más importante para los aficionados al mundo del motor así que Juan Luis bienvenido nuevamente y otro piloto también que ya me comentan por aquí que cambió de montura fue a José Campos que creo que está preparando un side bici también o sea que tengo lo que nos espera ese lo dejamos ya para la próxima semana hasta las lunes gracias lo dejamos con los y además se ha visto en Facebook también efectivamente lo dejamos con los protagonistas de la subida de la migua a la carbonera será hasta el próximo lunes bueno hoy hemos conseguido una victoria en la subida de migua después del año 2007 que fue la última vez que vine y muy contento la verdad que hoy nos hemos divertido mucho las condiciones eran para eso y al final pues hemos conseguido también una victoria que para el campeonato es súper importante y muy contento porque hemos sacado conclusiones positivas cuando está lloviendo y demás hemos hecho algunos reglajes en el coche y la verdad que muy muy contento y muy cómodo hoy una subida complicada en el día de hoy por el tema de la lluvia aparte no era constante había pilotos que salían con mejores condiciones que otras patinaba muchísimo supongo porque hace tiempo que no llueve aceite la carretera o algo era bastante difícil controlar el coche pero bueno también divertido y en esta última manga he arriesgado un poquito y he conseguido esta segunda plaza que hice en entrenamiento muy contento magnífica organización la afición muy correcta muy bien y esperamos repetir el próximo año la verdad que el día de hoy ha sido un poco complicado sobre todo para nosotros porque no teníamos gomas de agua y bueno empezaba el tiempo bastante malo por la mañana en la primera de entrenamientos y la primera oficial y bueno hemos estado haciendo reglajes poniendo un poco el coche agua y se han ido bajando los tiempos en esta última hacíamos también otro tipo de reglajes que nos ha ayudado bastante pero bueno con Sleek es imposible porque el neumático es un neumático para seco para seco y estaba muy complicado no se podía acelerar hemos tenido que salir sin el antilag un montón de cosas y bueno muy contento este tercer puesto la verdad que no nos lo esperábamos porque hemos bajado 40 segundos en la última y muy contento la verdad y bueno al final hemos conseguido un merecido triunfo la verdad que el territorio es muy complicado hoy no estaba al día adecuado para la práctica de este deporte y la verdad que mantener el coche en vista cada vez que llegaba era una victoria y al final logramos llegar las tres veces a meta haciendo pleno ganando todas las mangas y en la última incluso haciendo un tiempo relativamente bueno para tal y como estaba el terreno y más en tierra hostil que estaba muy complicado ganarle aquí a mi compañero y amigo José Manuel ¡Gracias! ¡Gracias! Recambios Valladares distribuidor oficial de lubricantes Wolf número uno en Europa que ha ofrecido sobre ruedas